Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas, con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quede ni gota Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos, los que hoy tanto desprecias Van a hacerte llorar Gracias Ay chiquitita, hay cosas en esta vida que no tienen remedio Y tú, eres una de ellas, por vida de Dios Ay chiquitita, hay cosas en esta vida que no tienen remedio